Dice que recolecta sus propias muestras de heces para estudiarlas, o sea que cuando va al baño en el inodoro debe tener un tarrito para juntar y mandarlas a analizar, y duerme con un pequeño dispositivo adherido a su pene. Yo esto me parece un poco más allá, ¿no? De lo extremo, no sé hasta qué punto puede ser confortable dormir con un... No sé cómo será el dispositivo que está adherido al pene, para monitorear sus erecciones nocturnas como marcador biológico de edad para su función sexual y cardiovascular. Digamos que tiene un aparato por ahí metido donde te dice cuántas veces se te para mientras dormís, y no solamente cuántas veces, sino la duración. Obviamente hay una relación, no es lo mismo, yo me acuerdo que entre los 15 y los 20 años yo creo que no hubiera necesitado el aparato ese porque estaba al palo todo el día. Muy bienvenidos a Fitness Más, y en el video de hoy vamos a hablar de un tema que en un principio puede parecer que no tiene demasiado que ver con el culturismo, que es toda esta moda que hay del anti-age, de cómo vencer el paso del tiempo. Vamos a ver la historia, vamos a hablar sobre la historia de Brian Johnson, que es un millonario que vive, bueno, un lugar muy especial para todo culturista, que es Venice, California, donde prácticamente nació el fisicoculturismo, donde se encuentra el ícono del culturismo que es la meca, el Gold Gym, y este personaje tan particular que ha decidido vencer de alguna forma al tiempo y que su idea es vivir 200 años. Mientras describimos de quién estamos hablando vamos a ver algunas imágenes de lo que es bueno. Bueno, cuando hablamos de anti-age siempre va a estar el entrenamiento de por medio y una vida que tiene mucho que ver con el culturismo, si bien él va al extremo, vamos a ver en la nota algunos detalles muy interesantes y muy curiosos. Estamos hablando de una persona que invierte millones, millones de dólares para llegar a vivir 150 o 200 años, o sea que su estilo de vida es un estilo de vida que al menos él piensa que lo va a hacer vivir 200 años. Siempre vamos, cuando aparecen este tipo de historias, vamos a ver cuánto hay, obviamente que esto no es un acting ni mucho menos, pero también yo creo que hay una parte comercial porque él postea todos sus progresos, toda su dieta, su entrenamiento, sus métodos anti-age tan extremos en redes sociales y no vi la cantidad de visualizaciones que tienen los videos, pero supuestamente debe haber algo muy interesante. Fíjense la cantidad de suplementación, para muchas de ellas muy comunes en el fisiculturismo, yo mismo estuve viendo algunos suplementos naturales y bueno, también más allá del aspecto científico, todo lo que conlleva, a ver, es una vida dedicada a no morir, que vamos a, al final de la nota, vamos a hacer un análisis, más que un análisis, una reflexión casi filosófica sobre si vivir para no morir es una forma de estar muriendo. No es una forma de todos modos de estar muriendo, pero también va a depender de lo que la persona que está haciendo esta experiencia tan especial, signifique para ellas, porque también podemos trasladar todo este sacrificio que él hace para no morir, no para no morir, pero sí para vivir el doble o el triple de lo que vive una persona normal, podemos transmitirlo a lo que hace a un deporte de alta competición, ya puede ser un tenista súper profesional, un ciclista o incluso un culturista, como todos ustedes saben, todo lo que dejamos día a día, durante meses, años y décadas para lograr un objetivo que, bueno, en este caso justamente no es vivir tanto, pero es tal vez lograr un título o lograr un gran desarrollo muscular. Pero sin más, vamos a ir a la nota que es muy, muy interesante la entrevista y vamos a conocer algunos aspectos de su rutina diaria y de su preparación para ser una persona tan longeva. Y la nota comienza, bueno, el titular y el encabezado de la nota, dice así, Brian Johnson, a propósito, tiene el mismo nombre que el cantante, creo, ¿no? Creo que es el mismo nombre que el cantante de ACDC. Brian Johnson, el millonario que quiere vivir más de 150 años con Infobae. Me he vuelto realmente bueno para no morir. Digamos que ha logrado una conducta un poco curiosa, que el mismo dice que se ha vuelto muy bueno para no morir. A ver, obviamente, no sé si va a vivir 150, 200 o 50 años, pero en algún momento, más allá de lo que se está hablando del transhumanismo y todas estas tendencias que hay de la vida eterna, que, bueno, yo digo que también se puede llamar el síndrome Gilgamesh, el que vio la película Gilgamesh, era la serie, los cómics, ¿no? Gilgamesh, que era el hombre inmortal. Pero, como bien todos sabemos, se puede, obviamente, extender algo la vida, lograr una mayor longevidad, pero a mí entender, mi forma de pensar, es que más importante que los años que uno pueda llegar a vivir, ya sean 70, 90 o 100 años, lo realmente importante es la calidad, la calidad que tengan esos años vividos. Así que, siguiendo con la nota, dice, lleva un estilo de vida monitoreado por 30 médicos para reducir su edad biológica. Cuenta que ha gastado millones para analizar sus tendones, ligamentos, cerebros, corazón y páncreas. ¿Qué tratamientos realiza? ¿Cómo es su día a día? Eso es lo más interesante, porque, imagínense, una persona que está con esta obsesión, de alguna forma, hay que analizar lo que es el día a día, y por qué mide, esto es muy interesante, y por qué mide hasta las erecciones nocturnas como parte de un marcador biológico. Entonces, siguiendo con la nota, él dice que, bueno, hace una presentación, y cuenta un poco lo que es su vida, en general, toma 60 pastillas por día. En culturismo no nos sorprenderíamos demasiado, teniendo en cuenta a un culturista que hace una preparación entre suplementos químicos, lipotrópicos, vitaminas, minerales, aminoácidos, digamos que no estaríamos muy lejos de un culturista elite promedio, dice que tiene 30 médicos, 30 médicos que lo monitorean diariamente, se somete a sesiones de láser facial y a transfusiones de su hijo para tener sangre renovada. En cuanto a las sesiones de láser facial, yo quiero acá separar bastante de lo que es la longevidad, lo que es tener un estilo de vida saludable, y ya cuando venimos con la parte estética, yo ahí siento un poco, porque una cosa es vivir mucho, 100 años, 150 o 200, como él cree que va a vivir, y otra cosa es aparentar la edad que uno tiene. Dice que recolecta sus propias muestras de heces para estudiarlas, o sea que cuando va al baño en el inodoro debe tener un tarrito para juntar y mandarlas a analizar, y duerme con un pequeño dispositivo adherido a su pene. Yo esto me parece un poco más allá, de lo extremo, no sé hasta qué punto puede ser confortable dormir con un, no sé cómo será el dispositivo que está adherido al pene, para monitorear sus erecciones nocturnas como marcador biológico de edad para su función sexual y cardiovascular. Digamos que tiene un aparato por ahí metido donde te dice cuántas veces se te para mientras dormís, y no solamente cuántas veces, sino la duración. Obviamente hay una relación, no es lo mismo, yo me acuerdo que entre los 15 y los 20 años yo creo que no hubiera necesitado el aparato ese porque estaba al palo todo el día y sobre todo toda la noche, pero bueno, hay una relación con la cantidad de erecciones y la longitud de las erecciones con el transcurso de los años y con la edad. Entrevistar a Brian Johnson resultará una tarea tan apasionante como quizás algo abrumadora. Es que los interrogantes se amontonan desde el inicio. Es verdad, ¿no? ¿Hace falta tanto? ¿Cuánto es mucho en pos de vivir más y mejor? ¿Por qué hace todo lo que hace? ¿Hasta qué edad planea vivir? Y acá, bueno, vienen todas las preguntas que vamos a contestar rápidamente o que él va a contestar a continuación y yo simplemente voy a tener una reacción y una reflexión y cuando dice hace falta tanto ¿cuánto es mucho en pos de vivir más? Estamos hablando de un caso especial, una obsesión, casi una obsesión. Él hace de su vida una forma de vivir para no morir. Es una cosa muy extraña. Es casi... Bueno, hay que ver también hay que ver también hasta qué punto puede ser saludable porque está la parte física y la parte mental. Yo no sé hasta qué punto tener una obsesión hasta los extremos que estamos hablando de que eso no tenga una consecuencia psicológica en el transcurso de todo esto de los 30 médicos, de medir las erecciones, de tomar 60 pastillas, de la parte estética porque si ustedes van a YouTube y buscan son 24-7 prácticamente el tiempo que él está dedicando para no morir. ¿No? Bueno, dice dice la nota una cosa es clara para este millonario norteamericano excéntrico que a través de sus redes marca tendencia como influencer de la longevidad. Bueno, lo que yo hablaba hay que ver la parte comercial también que tiene esto, ¿no? Y a Johnson nada de esto le da pudor por el contrario la arquitectura de longevidad que diseña destroza cualquier comentario de la mirada ajena y además repite una y mil veces su vida que es como un loop constante de citas con el médico en rigor de la verdad le hace bien a su salud e incluso lo hace parecer más joven. Bueno, lo que decía antes parecer más joven parecer más joven es sinónimo de ser más jóvenes más jóvenes yo creo que también pasa bueno, acá se lo ve muy bien creo que tiene 46 años sí, sí, parece tampoco parece de 20 pero bueno yo lo que veo por lo menos lo que se puede ver en una foto es que acá hay un hay un gran trabajo de estética, ¿no? lo que hablaban anteriormente de láser y lo vamos a ver más adelante pero creo que él también lo que trata es no solamente vivir 150 200 años sino aparentar menos edad de la que realmente tiene Johnson dedica cada minuto de su vida a vivir más tiempo acá acá viene la paradoja y la contradicción porque si vos estás constantemente las 24 horas dedicando tu vida para vivir más tiempo tal vez estás restando restando vida para lograr vivir más que yo no sé cuál sería al fin y al cabo y el objetivo de vivir más sí porque si a los 46 años él está con todo con toda esta estructura de médico de suplementación tratamientos y un montón de cosas de cosas más no me quiero imaginar si llega que para mí no va a llegar para mí no pasa los 100 años pero bueno ese es mi punto de vista que va a pasar cuando tenga 60 70 80 o 90 años cómo va a ser el día a día de esta persona si 105 años dice loco me cansé tiro toda la mierda y empiezo a vivir la vida si vivir la vida no es tener tener 30 médicos tomar 60 pastillas y someterte las 24 horas a un tratamiento para tener una vida casi eterna cómo es que decidió recientemente dedicar sus días a querer vivir más realmente todo surgió de un experimento mental de intentar transportarme en el tiempo al siglo 15 imaginar que estaba hablando allí y donde me preguntaban qué hacíamos a principio del siglo 21 no del siglo 15 no del siglo 25 si quiso transportar al futuro imaginarse qué estaba hablando allí y donde me preguntaban qué hacíamos a principio del siglo 21 que es obviamente donde estábamos estamos viviendo hoy en día para no morir comienza diciendo en una entrevista exclusiva que brindó a Infobae ocurre que ahora en la época que vivimos es el momento en el que el Homo Sapiens pasa de la muerte inevitable a la incertidumbre no estoy tan de acuerdo con eso simplemente no sabemos cuánto tiempo y qué también podemos vivir en esta nueva era del potencial humano realmente la idea es no morir o que todos no morimos a diario agrega este estadounidense de 46 años justamente que vive en una hermosa casa en un pequeño elegante barrio de Venice como decía Venice California yo creo que ya viviendo en un pequeño y elegante barrio de Venice California y siendo millonario como él dice que bueno más adelante aclara cómo hizo su fortuna creo que eso por lo menos 10 añitos 20 añitos más te va a hacer vivir sin tener que hacer ningún tipo de tratamiento y que fue señalado por la revista Time este año como el hombre que quiere vivir para siempre obviamente repito algo que no va a suceder Brian cuenta que ahora mira a ambos lados de la calle antes de cruzarlas claro imagínate puede estar 30 40 años tomando 60 pastillas midiéndote las erecciones teniendo todos los tratamientos los médicos todo cruzar la calle y te lleva por adelante un colectivo dice me abrocho el cinturón de seguridad al conducir y me he vuelto realmente bueno para no morir me he convertido en la persona más mesurada de la historia de la humanidad al descubrir todas las formas en que mi cuerpo muere a diario y luego minimizo eso dice y acá también vamos a hacer una reflexión que esto esto es un tema que lo lo hablo con gente conocida muy a menudo que muchas veces esto de constantemente tener el cinturón fijarte obviamente que hay que ser cuidadoso hay que usar un cinturón de seguridad aunque yo reconozco que no siempre lo uso sobre todo cuando ando en ciudad tener cuidado yo ando con la motito eléctrica tengo mucho cuidado de hecho en Tailandia el año pasado me di un palo siendo muy cuidadoso me di un palo la saqué barata pero de alguna forma cuando vos sos demasiado cuidadoso con estas cosas creo que de alguna de alguna manera estás llamando un poco a la desgracia y no sé hasta qué punto es bueno ser tan obsesivo con estas cosas de tener un cuidado obviamente que tenés que mirar todo el mundo mira cuando cruzas la calle pero él presta más atención dice que lo normal cuando va a cruzar la calle y todos los las medidas de seguridad cuando vos te vas te vas desplazando en la ciudad vamos a yo conozco mucho Venice durante un tiempo pasaba dos veces por año un mes en Venice es un lugar muy muy tranquilo si tenés un accidente en Venice es casi extraño es mucho más probable que lo tengas en Buenos Aires en Nueva York o en Bangkok a que lo tengas en Venice por la tranquilidad por la forma en que maneja la gente pero de todos modos él es muy cuidadoso con estos temas más allá que obviamente en Estados Unidos no es como en Argentina que si no tenés el cinturón de seguridad no haces más de 10 o 15 cuadras sin que te pague un policía y te haga una multa Jobson observa y mide todas sus reacciones bioquímicas mis tendones ligamentos mi cerebro mi corazón mi páncreas todos mis órganos he gastado millones he gastado millones de dólares en este proyecto y he puesto toda la información a disposición de forma gratuita para que todos puedan hacerlo por sí mismos bueno tenés que tener los recursos también para poder hacerlo más allá que él te lo brinde de forma gratuita y las ganas aparte de los recursos realmente estoy tratando de cambiar el curso de la historia humana bueno acá creo que se fue un poco a la mierda exageró estoy tratando de cambiar el curso de la historia humana bueno una forma muy particular de pensar de modo que podemos pensar que en la segunda esperanza de vida radicalmente extendida explica vivir por siempre dice la siguiente parte de la entrevista Johnson quiere vivir muchos años cuántos son muchos en una época donde la esperanza de vida crece cada vez más en el mundo hablar de 100 años hoy es una tendencia que se vuelve más común sobre todo en las llamadas zonas azules donde la longevidad sucede en todo todo a su esplendor bueno hay algunos países del mundo por ejemplo en Japón donde la esperanza de vida es mucho mayor y sobre todo en zonas más prósperas también suele pasar estas poblaciones con cantidades habitantes de proporción que viven más de 100 años sobre todo en el sur de Europa en el sur de Italia en el sur de España esto también se le adjudica a la dieta mediterránea obviamente debe tener todos debe estar inspirada de alguna forma donde hay poblaciones muy longevas con que se supone yo creo que también es un poco la tranquilidad que hay en esos lugares en la tranquilidad del día a día pero también en la dieta mediterránea donde todos ustedes la conocen donde hay muchos factores como el consumo de omega 3 vegetales bueno pescados una dieta bastante diferente a lo que hay en el resto de occidente él ha dicho en otro reportaje que quiere vivir más allá de los 200 hey hey Johnson más allá de los 200 y para eso tiene varias ideas se trata de un exhaustivo complejo y costoso plan de vida que incluye el monitoreo permanente del funcionamiento de su cuerpo incluso cuando duerme de la renovación de su propia sangre de los múltiples tratamientos estéticos y dietarios para sentirse más joven y el control de tres decenas de tres decenas de profesionales que cuidan todos los días de él las 24 horas acá estamos estamos viendo un gimnasio bastante completo veo que tiene un sistema de entrenamiento hay pesas rusas debe haber algo de calistenia estiramiento esto sí más allá de los 100 o 200 años que quiera vivir esto creo que es muy muy recomendable el estilo de vida culturista también el entrenamiento de hipertrofia es fundamental para no perder masa muscular a partir de los 50 y 60 años pero este tipo de entrenamiento es muy interesante para la longevidad y sobre todo para el bienestar de esa longevidad quienes están cerca suyo dice que impresiona tenerlo cerca sobre todo cuando la luz del sol pega y deja ver su cuerpo blanco como traslúcido no lo entendí muy bien a esto como estará muy 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 fino que parece traslúcido o está muy blanco según han relatado con las venas de sus brazos que resaltan más de lo normal bueno yo también estoy bastante vascularizado pero no creo que vaya a vivir más de 100 años y mucho menos que tenga que tenga ese color tan tan blanco porque a mí me encanta tomar sol ¿no? el objetivo de este millonario se trata de un sistema de extensión de vida que él mismo patentó y llamó blueprint ¿ve? acá está la parte comercial ella registró ese sistema de extensión de vida en el que subcontrata cada decisión que involucra a su organismo a un equipo de médicos quienes usan datos para desarrollar un estricto régimen de salud para reducir lo que Johnson llama su edad biológica acá ya estoy viendo con el blueprint que hay una parte comercial y no me quiero imaginar los honorarios de los 30 médicos si o si tienen que ser millonarios para poder llevar a cabo esta práctica todo para recuperar su juventud y tener un cuerpo y órganos de 18 años y no de sus 46 que es su documento de identidad indica como es el día de Brian Johnson acá hay una foto que está con el hijo digamos comparándolo con el hijo te das cuenta que a una persona de 40 yo no le daría menos de 46 años si bien se encuentra muy muy bien estoy bastante ocupado dice a este hombre cuando se le pregunta cómo es su día a día soy un atleta de rejuvenecimiento profesional a tiempo completo también estoy construyendo algunas otras empresas al mismo tiempo si obviamente tenés que tenés que funcionar hacer funcionar los negocios porque si no vas a vivir 200 años te vas a tener que ir a vivir te vas a tener que ir a a vivir a un a un a un refugio porque no vas a tener si te gastas toda la plata que tenés para vivir 200 años y no facturas con otras empresas vas a terminar en la calle con 200 años pero sin un peso Johnson cuida el sueño otro hábito recomendable para la ciencia a la hora de pensar en el bienestar general del cuerpo eso es muy muy obvio está muy estudiado me despierto a las 5.30 de la mañana hago una hora de ejercicio hago algo de meditación y terapia de luz roja no sé qué es eso ingiero diariamente unos cuantos kilos de verdura unos cuantos kilos de verdura muy bien eso es muy saludable tomo 60 pastillas diariamente está el negrita en la nota o sea que lo destacan mucho a los de 60 pastillas también trabajo durante varias horas y luego voy a algunas citas con el médico para hacer algunas resonancias magnéticas y pruebas de condición física me acuesto a las 20.30 esto es un horario muy muy americano irte a dormir a las 8 y media de la noche y levantarte a las 5 y media no es en absoluto nada nada raro o sea que duerme duerme bastante duerme bastante si no calculo mal está durmiendo unas 9 horas por día bueno eso me llama bastante la atención y nunca fallé en eso cuenta se trata de una vida con una rutina rigurosa sin dudas básicamente con mi equipo tratamos de pensar en mí como una tecnología define es como un experimento básicamente así como mejoramos nuestra tecnología y recibo una nueva versión de un teléfono inteligente cada año con mi equipo estamos tratando de mejorarme a mí al ritmo de la ciencia y la tecnología me veo sometido a ese régimen agrega Johnson quien duerme 8 horas yo saqué 9 calcule mal a qué hora a las 4 y media dijo 5 y media 5 y media dice duermo 8 horas y al incorporarse de la cama no solo se pesa en una balanza como hace bueno esto ya forma parte de la obsesión que puede cambiar empezarte cuando cuando te levantas como hace mucha gente él mide su índice de masa corporal esto a diario no le encuentro mucho sentido tal vez hacerlo cada uno o dos meses sería necesario su nivel de hidratación su grasa corporal y su velocidad de onda del pulso o sea las pulsaciones sí esto no lo encuentro la verdad mucho sentido pero bueno forma parte de la práctica que él hace para extender su vida luego enciende una lámpara de fototerapia que imita la exposición al sol o sea que el tipo no toma sol pero tiene una exposición indirecta a lo que serían los rayos solar una fototerapia imita lo que sería la exposición al sol durante dos o tres minutos para restablecer su ritmo circadianos claro para que su cerebro sense que hay luz solar y pueda restablecer su ritmo circadiano porque si no si no ve la luz del sol tampoco el cerebro no tiene registro de si es de día de noche y los horarios que teóricamente tiene que dormir si tenemos en cuenta que va a tener algún impacto en la longevidad se toma la temperatura del oído interno para controlar los cambios en su cuerpo y comienza su ingesta de pastillas diarias con las primeras dos de ferritina para aumentar su hierro junto con otra que contiene vitamina C 60 yo me acuerdo siempre que me dijeron como culturista más allá de lo que tome o que no tome me decían no no tomes pastillas te vas a morir con todas las pastillas te tomas 20 pastillas por día te vas a morir a los 30 años fíjate este toma 60 pastillas y dice que va a vivir 200 años cómo cambian los tiempos Johnson se lava la cara bueno eso sería una de las cosas que me faltaría hacer para tratar de vivir un poco más usa una crema para prevenir las arrugas y se aplica un láser a través de una máscara luminosa durante 5 minutos la misma cuenta con luces rojas y azules diseñada para estimular el crecimiento de colágeno y controlar las imperfecciones por eso siempre digo esto aparte viene una parte estética cuando dice para controlar las imperfecciones supongo que se está refiriendo a las imperfecciones en el rostro el multimillonario también monitorea cada vez que se levanta el dispositivo que usa en su pene mientras duerme para pedir sus erecciones nocturnas tengo en promedio 2 horas y 12 minutos cada noche de erección de cierta calidad no sé cuáles serían las erecciones de cierta calidad yo yo generalmente generalmente me levanto al palo pero no sé si fueron 5 minutos fueron más de 5 minutos las erecciones que tuve las erecciones nocturnas son un marcador biológico de edad para su función sexual y cardiovascular afirma a las 6 de la mañana baja a desayunar el régimen de suplementos de suplementos blueprint y bueno después te lo van a vender al régimen de suplementos blueprint supongo no y acá está la parte comercial está dispuesto en el mostrador de la cocina de Johnson organizado de izquierda a derecha no sé qué importancia tendrá que sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda comienza con gota para los ojos para sus precataratas y luego usa un pequeño dispositivo vibratorio contra el costado de su nariz para estimular un nervio que aparentemente aparente esto esto también me llama mucho la atención cuando es aparente hago todo esto porque aparentemente porque aparentemente ayuda a sus ojos a producir lágrimas tras ello comienza a preparar su creación un jugo llamado gigante verde tendrá algo que ver con el increíble Hulk que contiene algas verdes chlorela en polvo con espermidina complejo de aminoácidos creatina péptidos de colágeno flavanoles de cacao y canela de ceilán este brebaje le sirve para seguir tomando otras pastillas o sea que el tipo hace una dieta a base de batidos extraños exóticos y pastillas luego se dirige al gimnasio de su casa decorado con una fotografía de un bosque empapelada desde el suelo hasta el techo y comienza una rutina de una hora donde corre hace pesa planchas y estiramientos todos los días no se olviden de la planchita para los abdominales también añade un entrenamiento de alta intensidad tres días por semana de vez en cuando durante estos entrenamientos de alta intensidad usa una máscara de plástico para para medir su VO2 máximo o la tasa máxima de consumo de oxígeno durante el cuánto oxígeno consume durante el ejercicio el VO2 Max de Johnson se encuentra entre 1.5 se encuentra entre 1.5 superior de los jóvenes de 18 años confiesa así que bueno tiene mayor asimilación de oxígeno tras su rutina de entrenamiento come vegetales al vapor y lentejas pisadas hasta ahora creo que no come carne por lo que lo que estoy leyendo de postre ingiere un budín de nueces que está hecho con leche de nueces de macadamia y nueces molidas de Brasil mierda che tenés que tener un importador para para ingerir todo lo que comes semillas de quia linaza lecitina de girasol canela de ceilán y jugo de granada bueno granada de la granada de la fruta lo único que faltaba es que lo traigan de granada de España también destaca que el 15% de su dieta diaria se compone de este aceite de oliva que no aclara cuál es el aceite de oliva y le pregunta realmente es mucho lo que hace disfruta realmente de su día bueno esta es la gran pregunta supongo que si si es un poco gracioso cuando la gente escucha acerca de un atleta profesional como Lebron James basquebolista obviamente que trabaja muy duro hace ejercicios practica para el juego come bien y se acuesta a tiempo me pregunto si Lebron James está feliz como si estuviera jugando el mejor juego de su vida y cuando la gente me ve simplemente no lo entiende y piensa que debo sentirme miserable muchos de ustedes seguramente lo estarán pensando nunca he sido más feliz en toda mi vida bueno eso es importante más allá de lo que haga que lo disfruta porque si no lo disfruta no creo que sea muy positivo para más allá de la longevidad sino para la calidad de vida entonces simplemente cambiando el marco y entiendo que soy un atleta él se considera un atleta estoy rindiendo lo mejor que puedo en la cancha en este caso ya sabes no muriendo pero si nunca he sido más feliz así que solo lo que la gente está tratando de entender esta nueva forma de vida que estoy haciendo y muchas veces se confunde ¿por qué realizar tratamientos con su sangre y la sangre de su hijo? ¿qué ventajas tiene eso? mi equipo básicamente ha analizado toda la evidencia científica sobre la esperanza de vida y clasificamos cada ítem según su potencial efecto terapéutico entonces las transfusiones de sangre se convirtieron en un tema realmente interesante y queríamos explorarlo están experimentando de alguna forma ¿no? se ve que no hay tampoco evidencia todavía es experimental ya hice 6 intercambios de plasma y con mis médicos no vimos ningún beneficio mesurable o sea que Alpedo hizo los intercambios de plasma sin embargo hice experimento con mi padre lo agarró al viejo también para para experimentar el viejo no creo ya que viva 200 años pero lo agarró tarde sin embargo hice experimento con mi padre que recibió mi plasma y obtuvo resultados bastante interesantes que compartiremos online en las próximas semanas el precio módico tuvo un efecto muy positivo y funcionó con mi papá no funcionó en mí por lo tanto es una oportunidad interesante especialmente para las personas que se encuentran en las últimas etapas de la vida por eso creo que es una terapia realmente prometedora estoy muy feliz Johnson publica todas sus mediciones biológicas por internet desde su frecuencia cardíaca en reposo hasta su índice de placa imágenes de sus intestinos tomadas con una cámara del intestino delgado millones de personas han visto su video de youtube sobre su régimen de ejercicio y experimento terapéutico probablemente publica la cantidad de direcciones que tiene también la vida anterior Brian Johnson y acá viene un poco también creo que esta puede ser la clave de lo que le está pasando a Brian Johnson actualmente la vida anterior Brian Johnson no siempre fue así de estricto con su dieta y forma de vida creció en una pequeña comunidad mormona en Utah junto a sus padres y cuatro hermanos en la casa de su abuelo dueño de una granja con caballos Johnson y sus hermanos ayudaban a cosechar alfalfa y maíz luego fue a la universidad Brigham Young y a la escuela de negocio de la universidad de Chicago se casó tuvo tres hijos y en 2007 fundó Brain Tree una empresa de procesamiento de pagos que en 2013 se vendió a Paypal por aproximadamente 800 millones de dólares Johnson se llevó más de 300 millones de dólares en esta operación tras ello Johnson cayó en una profunda depresión mierda che se quedó con 300 millones de dólares y cayó una yo como que no me deprimiría tanto si cobro 300 millones de dólares más allá que haya vendido la compañía cayó en una profunda depresión en 2004 y permaneció allí durante 10 años con sobrepeso y pocas ganas de vivir te aviso Brian que eso fue muy malo para lo que vos estás planificando ya ahí venís en contra bueno con estas cosas de la depresión y los millones de dólares creo que hay un poco más de explicación de lo que vino después Johnson puso fin a su matrimonio y abandonó la ingesta la iglesia mormona en 2014 invirtió 100 millones de dólares en la creación de OSFAM que invierte en empresas que utilizan la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para desarrollar nuevas tecnologías para terapias diagnóstico y biología sintética en 2016 Johnson fundó Kernel una empresa de neurotecnología que utiliza un casco especialmente diseñado para medir la actividad cerebral con el objetivo de detectar el deterioro cognitivo en las primeras etapas que ustedes podrán adquirir por el módico precio de tanto tanto ahora está actualmente soltero su hijo mayor está sirviendo bueno estar actualmente soltero creo que eso le puede llegar a extender un poco la vida su hijo mayor está sirviendo en una misión para la iglesia mormona y su hija menor 13 años vive con su madre por eso Johnson pasa gran parte de su tiempo con su hijo de 18 años Talmash quien se comprometió también con la dieta blueprint el descanso y la rutina de ejercicio pero se salta las terapias anti envejecimiento porque claramente no las necesita aún bueno ahí no estoy tan de acuerdo yo creo que y esto lo sabrá el equipo médico mejor que yo que tal vez más que las terapias debería haber una una nutrición especial que supongo la debe tener para el día de mañana tratar de extender no vivir 200 años pero tener una vida más saludable Johnson elige cerrar la nota con Infobay con un mensaje final este es un mensaje para Infobay para todos ustedes que me ven a mí con YouTube se trata tal vez de un legado esperanzador que le resulta pertinente comentar para el futuro de la humanidad y que de alguna forma tiene que ver con el estilo de vida que lleva creo que nosotros como especie deberíamos abrazar plenamente esta nueva revolución no mueran no mueran individualmente no se maten entre sí no destruyan el planeta y no construyamos una inteligencia artificial segura y construyamos una inteligencia artificial y a segura y benévola este es un momento histórico de la historia del Homo Sapiens y si nos damos cuenta de lo importante que fue el momento dirigiríamos nuestra atención a otra parte haciendo estas cosas así que creo que realmente es nuestro momento de estar en la cúspide de lo más espectacular de nuestra existencia en esta galaxia y si podemos recuperar la sobriedad suficiente quizás podamos actuar en consecuencia bueno fue un poco larga la nota creo que bastante interesante bueno creo que las reacciones ya fueron hechas las reacciones a la nota simplemente volver a lo mismo ¿no? hasta qué punto una vida es sacrificada hacer estar si bien él dice que es muy feliz no todo el mundo estaría feliz con esta rutina diaria para tratar de vivir y creo personalmente creo que Mirtha Legrand va a vivir muchos años más que Brian Johnson y sin bueno sin tener toda esta cantidad de pastillas médicos y estos tratamientos creo que Chiquita Legrand creo que lo va lo va a superar sin duda en cuanto a longevidad y otra cosa también que me llama mucho la atención acá se mezcla un poco la inteligencia artificial y y me esto me trae algunas reminiscencias estas reflexiones finales ¿no? que dicen no mueran no mueran individualmente porque también yo lo veo dentro de de lo que hay como una contradicción con todas estas nuevas ideas de la inteligencia artificial y y y de la nueva del nuevo momento del Homo Sapiens y me remito a a Haddad que es muchos de ustedes lo conocen es como el vocero del del foro de Davos que él expresa en muchos de sus libros y en conferencias también es una contradicción porque muchos de ustedes no puedo hablar mucho de este tema en esta plataforma pero es una contradicción con lo que muchos y todos especialmente toda esta gente que vive lo que es Silicon Valley Venice California Malibú y todos estos millorarios excéntricos que vienen con todas estas ideas que en realidad lo que se busca es un decrecimiento de de la cantidad de personas y también con un conflicto que esto es muy tiene mucha actualidad hay un conflicto con lo que es la extensión la extensión de la vida con la superpoblación y la falta de recursos económicos para poder para poder mantener esa expectativa de vida para toda la población bueno y Haddad tiene unos puntos de vista muy particulares que obviamente yo estoy totalmente en contra esto está muy relacionado con el progresismo también que es lo que dice que está sobrando gente y que con la inteligencia artificial que la nombra acá porque en un momento hablo sobre la inteligencia artificial que dice que hay esta gente que está sobrando la vamos a mantener drogada en base a pastillas y a juegos electrónicos y a jueguitos mantener entretenida para mientras tanto porque gente que va a ser totalmente inútil pero eso es para hablarlo en otro programa en definitiva el culturismo creo que hay el culturismo como como método anti-age creo que es lo ideal bien practicado no hablo del culturismo de competición del que va a usar una cantidad de químicos para lograr un gran rendimiento una gran una gran masa muscular ni hablar de lo que es calidad muscular lo que nosotros llamamos calidad muscular pero si puede ser muy importante para tener una calidad de vida y me remito a la escuela francesa de culturismo donde hay una concepción filosófica del entrenamiento de la nutrición de la salud y creo que es lo mejor para un estilo de vida que lleva a la longevidad pero sobre todo a la calidad de los años vividos así que espero que les haya gustado un programa un poco distinto estos son los programas que más me gustan hacer de hablar de estas extravagancias que están muy relacionadas con el culturismo y con el fitness y con la nutrición así que les agradezco por ver si llegaron al final del video es porque le interesó así que creo que se van a suscribir si no están suscriptos le van a dar like si les gustó el video y compártanlo con todos aquellos que les puede llegar a gustar este tipo de temas esto fue un nuevo video de fitness más y les quiero agradecer por acompañarme durante estos 40 minutos que estuvimos compartiendo esta nota y agradecerles como siempre digo muchas muchas gracias por ser musculosos chau chau Gracias por ver el video.